La cantidad de constructores que han aparecido en Fórmula 1 es inmensa ya que antiguamente si tenías el dinero y algunos contactos podían meter cualquier lata con ruedas y un motor grande a una carrera de Fórmula 1. Estos constructores obviamente ingresaron a la Fórmula 1 con la idea de hacer historia y triunfar y de algún modo hicieron historia al aparecer tan efímeramente en la cúspida del deporte motor. Pero antes de iniciar una aclaración ya que hoy en día constructor y equipo es un sinónimo, tenemos 10 equipos o 10 constructores en la temporada 2022. Pero antes de 1981 estos términos se referían a dos cosas diferentes, podías tener un equipo pero haber comprado el chasis a por ejemplo Bradbant. Por lo que todos los puntos que hicieras en el mundial iban a terminar en manos de Bradbant para el mundial de constructores, siendo Rob Welker el equipo privado más exitoso de la historia. Así que sin más, te presento a los constructores que lograron correr en una carrera oficial de Fórmula 1 antes de desaparecer del mapa. ¿Qué se puede añadir a la historia de un equipo tan malo que es imposible de odiar? Luego de un desastroso 1991, Enzo Coloni vendió el Coloni C4 al zapatero italiano Andrea Sassetti por la módica suma de 8 millones de dólares. Sassetti tomaría las riendas del equipo para los grandes premios de Japón y de Australia de S91, donde corrió Naoki Hattori. Pero ese auto no es el que nos interesa en este video, sino que el Andrea Moda S921 que se cocinaba a fuego lento mientras tiraban del C4B. Este S921 fue diseñado por Nick Wehrt de Simtech, quien usó un diseño original que tenía para un auto de 1990 que era para BMW. Con Roberto Moreno y Perry McCarthy al volante, el equipo no pudo pasar de las preclasificaciones e internamente todo era un caos dentro del equipo. Donde no pararon de bulear al pobre McCarthy que tuvo que pilotar con el auto roto varias veces. Pero a veces ocurren los milagros y en Mónaco 1992 Roberto Moreno logró lo impensado, meter el Andrea Moda a una carrera oficial de Fórmula 1. Pero luego de solo 11 vueltas, el motor se rompió y la aventura llegó a su fin. Andrea Moda nunca volvería a competir en una carrera oficial. Andrea Sassetti terminó arrestado en Spa por irregularidades financieras y la FIA terminó expulsando al equipo que apareció en Monza a pesar de que tenía la prohibición de cruzar hacia el Pado. Aún así, tuvieron uno de sus autos en el gran premio con más historia de toda la Fórmula 1. El mexicano Héctor Rebaque debutó con Hesquet a mitad de 1977, pero un año más tarde se aventuró a crear su propio equipo, el equipo Rebaque, que utilizaba chasis de Lotus, ya que Héctor firmó un acuerdo con Colin Chapman. Fueron dos temporadas amargas y llenas de fracasos, pero donde Héctor logró sacar un punto en Alemania donde hizo un carrerón. En 1979, luego de comprar el chasis con el que Lotus logró el campeonato del 78, Héctor contactó a Penske comisionándole un chasis propio, el Rebaque HR100. Este auto usaba el Lotus 79 como base y le añadía elementos del Williams FW07. Héctor correría todo el año con el Lotus 79 solo viviendo retiros y malas posiciones, hasta que en Italia finalmente tenía su auto listo. Por lo que ahora podía competir en el Mundial de Constructores, pero Rebaque en su Rebaque no pasó la clasificación en Monza ni en Estados Unidos, pero sí lo logró en Canadá. Donde al fin un Rebaque pudo largar una carrera oficial, aunque el mexicano terminó retirándose de carrera. Y ya para 1980 saltó a Brabant a mitad de año pilotando con ellos hasta 1981, temporada en la que dejó el gran circo. Chris Amon cargó toda su carrera con una fama de mala suerte que no solo le siguió como piloto, sino que también como constructor. Luego de pilotar en grandes equipos como Ferrari o Matra, en 1973 Chris Amon sufrió con el pequeño equipo italiano Tecno, así que para el 74 decidió crear su propio equipo. Gordon Fowell le dio vida al Amon AF101 que se basó en gran parte en el Lotus 72. El auto era bastante frágil estructuralmente, recién estuvo listo para el cuarto gran premio en España. Amon largaría desde el fondo del pelotón por un fallo en un disco de freno destrozó los neumáticos y por más cuidadoso que fue, el auto terminó rompiéndose luego de solo 22 vueltas. En Mónaco, Amon lograría superar en Qualy a 8 pilotos, entre ellos al campeón mundial Graham Hill, quien tenía un auto mediocre pero al menos eso te suma en el currículum como constructor. El punto es que la buena Qualy no le sirvió de nada porque antes de la carrera una falla mecánica le impidió competir, cosas que solo le pasan a Amon y a Charles Leclerc. En Alemania, a Amon se sumó Larry Perkins pero ambos pilotos no se pudieron clasificar. Lo mismo le pasaría a Amon en Monza donde llegó solo a competir y donde jubiló tanto al auto como a su equipo, ya que se quedó sin fondos para seguir compitiendo en Fórmula 1. Peter Conew probablemente tiene una de las historias más extravagantes con la Fórmula 1 ya que un amigo le invitó al Gran Premio de Italia de 1969. Y como su jefe no le dejaba ir, renunció, viajó a la carrera desde Reino Unido y para remate, como ahora era desempleado, lo terminó contratando John Surtés para su equipo. Pero años más tarde Conew dejó al equipo Surtés con el plan de crear su propia escudería. Consiguió un garage y gente para trabajar, lo que incluye a algunos familiares que le echaron una mano para finales del 70. Su plan era crear un auto eficiente y fácil de mantener. Algunos pilotos de esa época como Tony Trimmer y Howden Gundley fueron a ver el auto comentando que era el Fórmula 1 más cómodo de la historia. Conew planeaba debutar en Mónaco pero había un pequeño detalle. Un cambio en las normas obligaba a la construcción de otro chasis con otro tipo de aluminio. Y en lo que solucionaba ese problema, Conew movió sus fichas. Le compraría un motor Cosworth D-FV de segunda mano a McLaren y ficharía al piloto francés François Migault para pilotar el PC-1. Con Migault llegó también un camión Ford para poder transportar el Monoplaza. Pero lamentablemente cuando iban camino al circuito de Clermont-Farrant, el camión se rompió y tuvieron que ir a Salemans para hacer las pruebas en el circuito Bugatti. Finalmente aparecieron en el Gran Premio de Gran Bretaña 72, pero se dieron cuenta de que la suspensión estaba rota y tenían que retirarse antes de siquiera competir. Alemania 1972 era hora del debut, pero se tuvieron que retirar porque hicieron mal la inscripción y los oficiales los echaron del circuito. Finalmente pudieron competir en Austria, donde Migault se clasificó como último y logró rodar 22 vueltas antes de que la suspensión fallara provocando un momento de gran tensión que el francés pudo controlar para evitar una tragedia. Finalmente ya fuera del campeonato correrían en Brands Hatch con David Purley como piloto, cuya única exigencia era agregar un botón para apagar el auto en el volante. Pero durante la vuelta de formación, el botón falló, el auto se apagó y tuvieron que retirarse del circuito. Coni U eso sí, no se rendió, intentó competir con este monoplaza en la Fórmula 5000 europea en 1973, pero Tony Trimmer, en su única aparición con el PS1, lo terminó destrozando por completo en Brands Hatch, jubilando así a uno de los autos con peor historial en la Fórmula 1. Eisenacher Motorenberg fue un equipo de la extinta Alemania del Este con una historia bastante interesante. Este era una fábrica de BMW que luego de la Segunda Guerra Mundial quedó en manos soviéticas en la Alemania del Este, y por temas legales, tuvieron que cambiar su nombre a EMW, Eisenacher Motorenberg. Era la década del 50 y durante bastante tiempo desde la fábrica se anunciaba un auto para grandes premios, el EMW R2, siendo este la evolución de un chasis que ya tenían en sus manos. Con el alemán Edgar Barth como piloto, la máquina cuyo chasis y motor era de fabricación EMW, se presentó al Gran Premio de Alemania en el viejo Nürburgring Nordslaifa. El problema empezó cuando este auto se transformó en un arma de propaganda y comenzaron a presionar a los encargados del monoplaza, que no solo tenía que ser competitivo, tenía que ser el auto que dominara en nombre de la grandísima Unión Soviética. Pero lamentablemente para Barth, el auto se rompió en la vuelta 12 de 18, pero posterior a la carrera EMW quedaría de manos atadas para desarrollar otro monoplaza, saltando de lleno a la producción de un Sport Car. Y como bonus extra tenemos a Loris Kessel, que fue uno de los pocos suizos en Fórmula 1 que luego de dejar el equipo Ram en 1976, contactó a Frank Williams para pedirle un asiento. Pero como Frank no tenía ningún asiento libre, le ofreció venderle un viejo chasis FW03 para que Kessel pudiera competir con él. El suizo contactó a Giacomo Kaliri, un ex diseñador de Ferrari que trabajó día y noche para transformar todo el auto. Lo pintarían de amarillo y recibiría el nombre de Apollon Fly, el nombre del auspiciador del proyecto, pero a Kessel le tomó bastante tiempo ingresar a la Fórmula 1. El club suizo que lo apoyaba intentó ingresar a los grandes premios de Bélgica, Francia, Austria y Países Bajos, no pudiendo competir porque tenían problemas con el transporte del monoplaza. Finalmente debutaría en Monza donde Kessel llegó al circuito y se dio cuenta de que no tenía ningún espacio en boxes, así que los organizadores le dijeron, usted estacione el auto donde puede, hagas un espacio y trabaje por ahí. Toca añadir el detalle de que Kessel nunca había probado el auto hasta que llegó a la clasificación de Monza, donde terminó accidentándose lo que le puso fin al efímero Apollon Fly. Como siempre, darle las gracias a todos los miembros del canal que pueden disfrutar de los videos antes de tiempo y sin anuncios, pero si quieres apoyarme de manera gratuita, te invito a suscribirte, dar a la campanita y dejar tu like, que así de paso no te pierdes nada del contenido semanal. El Discord del canal está en comentarios, pero si quieres unirte al mundo de la humemazo formuleros. Y ya sin más, soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.